Una joven de 16 años de edad vecina de Pérez Celedón fue sentenciada a 13 años de prisión por homicidio calificado y robo agravado. Según la Fiscalía, participaba en una pandilla con el fin de deshacerse de los bienes de la víctima. Ya hay una relación de amistad, una relación de pandilla, de grupo, y en ese sentido actúan precisamente para hacerse de los bienes de la víctima y toda la situación que se generó ahí. El juzgado penal juvenil la condenó por dos hechos. El primero ocurrió el 10 de octubre de 2019, cuando la joven se encontraba en la casa del ofendido en el sector de La Palma. El Ministerio Público acreditó que la imputada facilitó el ingreso de terceras personas para que le robaran a la víctima. También se probó que el 14 de octubre del año anterior, la joven y otros tres adultos solicitaron un servicio privado. Cuando iban camino a Dominicar, los imputados dieron muerte al chofer del vehículo identificado como Juan Carlos Fernández, de 44 años, y le robaron sus pertenencias. Cuando se da un homicidio, el sistema penal aplica toda la fuerza porque es el bien jurídico más importante que se protege en nuestra sociedad, la vida de una persona. Y es importante en este caso porque hubo un menor de edad involucrado en este homicidio y personas que son adultas. Entonces, para diferenciar eso, para que los televidentes también lo entiendan, el sistema penal tiene dividido, hay dos jurisdicciones o hay dos jueces que conocen esta materia. Cuando el que comete un delito, como este que es tan grave, tiene un rango de edad entre los 12 y los 18 años, o antes de cumplir los 18 años, se conoce en la jurisdicción de penal juvenil. Su palabra lo dice. De 18 años en adelante, lo conoce un juez en materia de adultos. Son dos jueces completamente diferentes porque los fines que se persiguen en la pena son completamente diferentes. En el caso del menor de edad son socioeducativas y en el caso del adulto son más retributivas. O sea, tiene que reparar el daño, tiene que ir a descontar y tiene que generar un proceso para volverlo a incorporar a la sociedad. Cabe indicar que hay tres personas mayores de edad involucradas que se encuentran cumpliendo prisión preventiva, mientras la Fiscalía Junta de Pérez Celedón les investiga por los mismos delitos. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Eso fue lo que ocurrió. Se conoció primero en sede de penal juvenil y esta persona resultó condenada, es un menor de 16 años, en ese rango se da, y ahora se va a conocer en la otra jurisdicción el tema de los adultos. Por eso es que algunos preguntarán, bueno, ¿por qué solo al menor de edad? Bueno, no, no, es que solo al menor de edad, a los adultos también, nada más que son dos sedes diferentes, son dos tribunales diferentes. Pero, ¿qué es lo que sucede en nuestro sistema? De un año hasta los 12 años, el sistema penal no aplica. Ahí ya aplica el sistema administrativo, propiamente, el que aplica sanciones administrativas a esos menores de edad es el Patronato Nacional de la Infancia. Ahí no entra el sistema judicial para nada, ¿verdad? Ya de los 12 en adelante sí empieza a fungir, nada más que con esa división. La joven tendrá que cumplir su condena en el Centro de Formación Juvenil Surqui.